Su fórmula la basó en su liderazgo y nato y carisma en el acercamiento con la gente, por eso llegaron a decirle el alcalde del pueblo. Curi murió ayer a sus 83 años en la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Caribe, tras ingresar a esa entidad hospitalaria el pasado 25 de noviembre con afecciones coronarias, gripales y un dolor anginoso. El político formó su reputación untándose de pueblo y recorriendo las comunidades. Fue el gestor del concepto de la participación ciudadana, con el que pavimentó calles de barrios, en donde la gente aportaba el 40% de los recursos, con fiestas que los comités de calle organizaban para captar los fondos. Incluso los mismos ciudadanos participaban en las obras. A esas fiestas iba Curi, acompañado con varios de sus hermanos. Curi fue el creador de la clínica Blas de Leso, desde donde también atendía a los líderes en su consultorio. El trabajo social y en el sector salud le permitieron a Curi forjarse como un hombre en la política. Logró ser concejal y diputado por varios periodos, hasta ganar tres veces la alcaldía de Cartagena por voto popular. El 1 de junio de 1990 y hasta el 31 de mayo de 1992, fue alcalde por primera vez, al ganarle a Adalberto Rayita Romero de la Casa García. Curi Vergara volvió a ser elegido alcalde el 1 de enero de 1998 hasta agosto de 1999. Renunció debido a graves problemas de salud que se juntaron a investigaciones por presuntas irregularidades en contratos. Gina Benedetti de Vélez fue designada como alcaldesa entonces por el presidente Andrés Pastrana, desde el 8 de noviembre de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2000. Curi fue alcalde por tercera vez durante dos años tras suceder a Alberto Barbosa al posicionarse el 8 de diciembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2017, cuando le entregó el cargo a Judit Pinedo. Curi es el padre del actual concejal Javier Curi y de la exrepresentante Marta Curi, quienes lamentaron su partida con el que se iniciaron en la vida política. La familia del exalcalde informó que el día miércoles a las 9 de la mañana saldrá del sepelio hasta Jardines de Cartagena a su última morada para ser cremado.